El Papa Francisco llegó a Perú a las 16.32 hora local procedente de Chile y fue recibido en el Aeropuerto Internacional de Lima al pie del avión por el presidente del país, Pedro Pablo Kuczynski. El Papa, que llegó con 45 minutos de adelanto respecto al horario marcado por la agenda oficial, saludó al mandatario peruano y posteriormente recibió un ramo de flores de manos de una pareja de niños. El pontífice realizará un recorrido con su papamóvil por Lima antes de retirarse a descansar para iniciar mañana 19 de enero un viaje a la ciudad de Puerto Maldonado, en la selva amazónica del sudeste de Perú. Allí se reunirá con organizaciones indígenas y enviará un mensaje sobre la preservación de la mayor selva tropical del planeta, que ha sufrido en las últimas décadas los impactos por la explotación de los recursos naturales. Volverá a Lima y el sábado 20, Jorge Bergoglio viajará hasta Trujillo, al norte del país, para una agenda en la que destaca una misa en la playa de Huanchaco, donde se espera que se congreguen decenas de miles de fieles. El domingo, el papa cumplirá agenda en Lima, donde destaca la celebración del ángelus en la Plaza de Armas de Lima, y una misa en la que podría asistir más de un millón de fieles en este país, que no recibe la visita oficial de un sumo pontífice desde 1985. Notimex.